El público, compuesto por un nutrido grupo de letrados de diferentes localidades, representación de fuerzas de orden y seguridad del Estado y Fiscalía, asistieron a una charla sobre las posibilidades inmediatas de la sede. La delegación del Colegio de Abogados de Néstor Bona lleva más de 25 años. Empezó en un despacho de un abogado, que era el delegado, don Ignacio Pérez de Vargas, y después se trasladó a otro despacho de otro compañero, don Antonio Borges, y ahí ha permanecido hasta el mes pasado, que nos hemos trasladado a esta nueva sede. Entonces, ¿es un traslado y una ampliación de la sede? Efectivamente, se ha trasladado la sede a esta ubicación, donde ya tenemos un salón de actos, donde podemos atender todas las jornadas de formación que se hacen con periodicidad en la delegación. Ya contamos con un lugar mucho más digno para todos los abogados del Partido Judicial, de Estepona, Manilva y Casares, donde pueden tener sus necesidades cubiertas. El día de hoy se ha trasladado el decano y la Junta de Gobierno. Se ha celebrado aquí la Junta de Gobierno semanal, que tienen ellos en la agenda. Después se está celebrando ahora mismo una asamblea de letrados, donde el decano y la Junta nos ponen al día de las últimas novedades de la profesión, contestan preguntas de las inquietudes de todos los abogados de la zona y después se va a inaugurar oficialmente la sede, que para eso está aquí el decano. Son casi 250 abogados los que trabajan en Estepona, incluidos aquellos que trabajan en el turno de oficio. Con respecto a los beneficios de este cambio de sede, tener una sede mayor que la que teníamos hasta ahora, es por la importancia que tiene el Partido Judicial de Estepona. Un partido judicial integrado por casi 250 abogados, casi 100 abogados en el turno de oficio. Se tramitan ya unos 2.000 expedientes de justicia gratuita al año. Entonces, para dar un servicio de calidad al abogado colegiado perteneciente al Colegio de Málaga, aquí en Estepona, pues indudablemente hacía falta tener unas instalaciones con despachos, donde puedan atender a los clientes, un salón de actos para recibir la jornada de formación, la formación es fundamental. En la anterior sede no se podía organizar ninguna jornada formativa. La delegación, con esta Junta de Gobierno y con el equipo de las tres delegadas actuales, en Estepona se ha hecho mucha formación e indudablemente necesitamos unas instalaciones para ello. Lógicamente, todo esto va en beneficio del ciudadano de Estepona. Va en beneficio del ciudadano de Estepona porque, primero, el abogado está más formado, no es lo mismo tramitar 2.000 expedientes en las instalaciones antiguas, que no se cabía, que no había archivos y que las condiciones eran pésimas, con unas instalaciones donde se va a tramitar todo con muchísima más rapidez, donde ellos van a tener aquí, esta sede está abierta a todo el pueblo de Estepona y pueden venir aquí a consultar con abogados y demás, también en beneficio de ellos. Y luego, por supuesto, por la situación por la que atraviesa el Partido Judicial de Estepona. Ya hemos conocido que ha salido de la agenda ministerial la eliminación del Partido Judicial de Estepona. Pero ha salido de la agenda, pero no se ha retirado definitivamente. La sesión inaugural de hoy se va a bendecir la delegación. Después viene el alcalde de Estepona, la alcaldesa de Casares. En Manilva no podía venir el regidor. Vamos a hacer unas breves palabras de la solemnidad de la inauguración y poco más. El personal está aquí ya ubicado, ya los expedientes de justicia gratuita se están tramitando aquí. Aquí se reúne la Comisión de Justicia Gratuita, la Comisión de Formación y la Comisión de Cultura de la delegación. La Comisión de Turnos de Oficio se encarga de examinar todos los expedientes de solicitud de justicia gratuita del ciudadano de Estepona. Formación, organiza todas las jornadas formativas de la formación continua de los abogados. Y Cultura, también se organizan desde la delegación actividades culturales dentro del término de Estepona, Manilva y Casares para los abogados y para los ciudadanos. Por internet se pueden consultar todas las bases de datos que hay de todas las editoriales que están en el mercado. Y en papel, pues habrán quedado, yo calculo que tranquilamente, 300, 50, 400 volúmenes puede haber tranquilamente. El Colegio de Abogados de Málaga es una institución fundada en el año 1776 que tiene por objeto la ordenación del ejercicio de la profesión, su representación ante la sociedad y los poderes públicos, la defensa de los derechos e intereses profesionales de los abogados, el control deontológico y la potestad disciplinaria, así como la formación inicial y permanente de todos los colegiados.